Yeah, uh, 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 um, I'm R-Mani, yes, uh, 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 W-L-L, uh, she's my, she's my, she's my, she's my, she's my, she's my loyal cat, she's my loyal cat, Pildoras y tracks, billetes de más, el capital, she's my loyal cat, she's my loyal cat, Píldoras y tracks, billetes de más Él es capital, él es capital She's my loyal cat, she's my loyal cat Píldoras y tracks, billetes de más Él es capital Él es capital, billetes de más She's my loyal cat Quiere que me alborote, que la saque de brote De lo bien que la anote, darle todo a mi poste Su culo es un lingote, bomboncitos enormes Mientras cierta mi choque, no son leves sus golpes Que conmigo te vienes, que conmigo la mueves Siempre quiere papeles, que sea lento y prospere Interés, interés, lo que tu noticia quiere es Interés, interés, algo que mucho me debe es Interés, interés, si no me paga pues que la pele es Interés, interés, la gracia que mueve, en verano ve nieve Me lo pide suave, tinta indeleble Indebidos deberes, nadie son los placeres Que me da esa mujer, men, yeah Ensuciar las paredes, conseguir los billetes A veces pide tiempo, yo le pinto su lienzo Punto a punto contento, mientras mi alma se muere Que me abrace mi cuerpo, del after casi muerto Que me dicen lo siento, no rozan sentimiento Sentirnos pero lento, para tal movimiento Pásate por el centro, yo me encargo lo fresco Destaco del resto, fino pa' yello Destaco del resto, fino como esa yello No pone precio, es preciso, apaya su precioso Que el coma suspenso, es un pretencioso El que pierda tiempo, por mirar mi rostro Y ven con nosotros, oh Dios She's my loyal cat, she's my loyal cat Píldoras y tracks, brillate de más El capital She's my loyal cat, she's my loyal cat Píldoras y tracks, brillate de más El capital El capital Yeah Yeah El capital Yeah El capital Yeah 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 You know how it is Rodele el ritmo Rodele el cajito ES music 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 Gracias.